Es la más completa de Castilla y León, el antiguo hospital Río Ortega ha inaugurado hoy esta nueva unidad del dolor. Está formada por un equipo multidisciplinar de 11 profesionales y atenderá a más de 10.000 pacientes al año, no solo de Valladolid. Actualmente un 25% sufre dolores crónicos y se prevé como uno de los problemas más graves a los que tendremos que hacer frente en el futuro. El tratamiento del dolor crónico en los próximos años va a ser una situación de emergencia nacional. La unidad de dolor de Valladolid ve unos 2.000 pacientes nuevos al año, que son pacientes que no tenían contacto previo con la unidad. Actos médicos, revisiones, tratamientos de enfermería, intervencionismo, etc. Tenemos como unos 20.000 actos al año. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida conocemos esa nueva unidad del dolor y también estaremos en Valdestillas. Allí el actual equipo de gobierno ha denunciado al anterior por una posible irregularidad urbanística. Dicen que se aprobó una urbanización de una calle en la que vivía una concejala de entonces para liberarla a ella de sus obligaciones de pago y que además lo hicieron sin notificarlo al resto de los grupos. El acuerdo del Pleno no era hacer esa calle. El acuerdo del Pleno, donde ya se les advierte por parte del equipo de Ciudadanos en ese momento, que no gobernábamos, se les advierte de la ilegalidad simplemente de votar y de aprobar esa calle. Fue aprobada en el Pleno con el voto de calidad del alcalde, del exalcalde. Todos los jueves de julio y agosto las personas mayores tienen una cita con Cruz Roja para conocer Valladolid. Son visitas guiadas a monasterios, museos y otros lugares de interés. Es el quinto año que Cruz Roja pone en marcha esta iniciativa, que pretende ofrecer un plan activo y diferente a los mayores. Es un Dalí menos conocido, pero sus sueños y su estrafalario universo no faltan en esta exposición. Se compone de 25 litografías del artista catalán y estará ubicada en el Museo Patio Herreriano hasta el 20 de agosto.